Lo que significa para Colombia la pérdida de los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Creemos que ese desastre es un desastre consumado, por mucho que algunos traten de hacer reflexiones y de mantener viva la esperanza y viva la ilusión. Pero Colombia ya tuvo unos Juegos Panamericanos. Ya se vivió esa experiencia y esa fue una experiencia de enorme significación para el país y para la ciudad sede de los Juegos Panamericanos en 1971, para Cali. ¿Fue así, don Luis Fidel Moreno, lo que significó para Cali la experiencia de los Juegos Panamericanos de 1971? Sí, doctor Fernando, mi saludo muy especial para usted, para además a todos los oyentes, un feliz año. Sí, doctor Londoño, los Juegos Panamericanos de 1971 transformaron a la ciudad de Cali. Cali era, llámoslo así, una aldea grande que tenía casi el 70% de sus calles sin pavimento. A Cali llegaba como ahora mucha gente venida del Pacífico y del Cauca que se asentaba por debajo del nivel freático del río Cauca, por decirlo de una manera. Era, por ejemplo, el barrio de Alfonso López, que hoy en día tiene cuatro etapas y que demandó de la municipalidad un poco de gastos en materia de alcantarillado y de apueducto. Los Juegos Panamericanos de Cali se trabajaron desde 1967, los Panamericanos fueron en el 71. Y fíjense los personajes que intervinieron en esto. El doctor Carlos Lleras Restrepo, presidente de la República. Hermán C. Hernández. Daniel Arango Jaramillo, que mediante un decreto del 274 del 14 de febrero del 67, dieron vía libre a la aspiración de Cali para que en Winnipeg alcanzara la sede de los Sextos Juegos Panamericanos, como ocurrió efectivamente. Se conformó un comité organizador con lo mejor de los empresarios de la ciudad, con lo mejor de los dirigentes deportivos de la época, y la línea del doctor Lleras en materia de financiación de los Juegos la siguió el gobierno del doctor Misael Pastrana Borrero con un caleño que estaba a cargo del Ministerio de Hacienda, el doctor Rodrigo Llorente Martínez. Hay que decir que Cali cambió, Cali se modernizó y le voy a decir algunas cosas que se hicieron en esa época para los Juegos. Por ejemplo, el aeropuerto de Palma Seca, que hoy lleva el nombre de Alfonso Bonilla de Aragón, se hizo para los Juegos Panamericanos. El Hotel Intercontinental se hizo para los Juegos Panamericanos. La Universidad del Valle de Meléndez se hizo para los Juegos Panamericanos. El plan de obras de acueducto y alcantarillado, que pavimentó casi toda la ciudad y le puso a Cali llevando el alcantarillado a esos barrios que patrocinaba en una época o los prodigaba Alfonso Barberena y después doña Cecilia Muñoz Ricaute. Cali, la Cali de hoy, manejada por Carlos Holguín Sardi, que fue el alcalde de la época, es la misma de hace 50 años. ¡Qué tristeza! ¿En qué sentido? Mire, el doctor Holguín y su grupo de trabajo, jóvenes, javedianos, hicieron la calle Quinta, la misma de ahora. Hicieron la autopista del sur, que atraviesa Cali, desde Yumbo hasta la Universidad del Valle, una vía rápida, con apoyo del gobierno de Carlos Lleras y Bernardo Garcés Córdoba, ministro de Obras Públicas. La avenida Paso Ancho, la avenida Simón Bolívar. Además, hubo un mejoramiento total de la infraestructura deportiva. Aparte de la unidad deportiva de San Fernando, pues se hizo el coliseo del pueblo, se hizo el velódromo, que todavía en el velódromo que hoy lleva el nombre de Alcides Nieto Padillo se hacen competencias mundiales de pista, se hizo las nuevas piscinas, se hizo el estadio de béisbol, que Cali no tenía estadio de béisbol. Recuerdo mucho el partido estelar de esos juegos que fue entre Cuba y los Estados Unidos de América en plena Guerra Fría. Además, por cuenta de los Juegos Panamericanos, se instituyó en el gobierno de Gerard Restrepo, Coldeportes. Y vea, pues, quién fue el primer director de Coldeportes, don Adolfo Carvajal, quien fuera muchos años presidente de la firma Carvajal S.A. y a partir de ahí se comenzaron a traer entrenadores internacionales. El progreso deportivo de Colombia fue evidente. Colombia en estos Juegos Panamericanos logró varias medallas de oro. Recuerdo la de los 4.000 metros, persecución individual de Cochise Rodríguez. El equipo de Colombia también ganó la medalla de oro. Bellingrox ganó una medalla de plata. Lo mismo un pesista de apellido Romero que era santandereano. Y no solo eso, sino que hubo un componente cívico. La gente pintaba sus casas. Una campaña linda, bonita. La gente limpiaba su alcera del frente de la casa. La gente le dio hospedaje a muchos extranjeros que vinieron a la ciudad porque la capacidad hotelera se copó. Entonces los atendieron. La gente hacía fila para tomar los buses. No hubo un solo incidente que lamentar. También se construyeron viviendas. Por ejemplo, el barrio Olímpico. Ahí está todavía, que es un barrio de estrato. Bueno, ahora hasta eso lo quieren acabar, los estratos. Y se hizo también los Alcázares, que es una unidad, o como dicen en Bogotá, un condominio a la entrada de la ciudad. Creo que tal vez fue el primero que se hizo en ese entonces. Y además hubo también un componente literario, fotográfico. Todo esto manejado, esta parte última, por Alfonso Bonilla Aragón y por doña Uralucía Mera, en ese entonces de Lloreda, la esposa del doctor Rodrigo Lloreda, y se dio que en paz descanse. Cali cambió. Y ese Cali cambiado permitió que tiempo después pudiéramos nosotros, los caleños, apreciar aquí un mundial de natación. Después del mundial de natación tuvimos el mundial de baloncesto femenino, en el 76. Después tuvimos el mundial de baloncesto masculino. Hombres para destacar de esta época. Don Joaquín Lozada Salcedo, Jorge Herrera Balona, Hernando Botero Viernes, siempre al lado de Jorge Herrera, Nolasco Sierra, Navia, Jaime Aparicio, nuestro corredor insigne, el primer campeón panamericano. Decir cómo anda hablando un parlamentario de esta cosa que nos gobierna, que es que eso valía mucho. Sí, eso mismo dice la Urrutia. A mí, piensa mal y acertarás. A mí que no me vengan con cuentos de que la culpa es de la señora ministra y que tal y cual no. Desde que el gobierno del doctor Duque le presentó al gobierno entrante, que era el de Petro, que había que cumplir con el contrato que se había firmado con Pan Am Sport, que eso era muy caro. Y ahora sale un representante a la Cámara que entra aquí del Valle a decir que es que eso era muy caro y que con esa plata se puede hacer para un millón doscientos mil niños hacer deporte. Hombre, no han sido capaces de hacer los Juegos Nacionales intercolegiados del 2023. No los hicieron. Son ineficaces, ineficientes. Unos juegos no solo es el deporte, no solo es la infraestructura deportiva. ¿Por qué ha progresado tanto Barranquilla? Porque todo eso lo ha construido alrededor del deporte. Gente visionaria, buenos alcaldes. Barranquilla fue sede de unos Juegos centroamericanos. Ahora iba a completar su ciclo con los Juegos Panamericanos. Esto es la peor vergüenza que ha pasado Colombia en el campo deportivo porque lo hay en otros campos gracias a a esta situación a que el pueblo colombiano nos vio abocado porque votaron por el que no se debía para imponernos un gobierno comunista que no que bueno pero ese no es materia de nuestra conversación hoy. Lo cierto es que la historia de Cali se divide en dos antes y después de los Juegos Panamericanos del 71. Esa es la verdad. Cali se transformó. Cali se desarrolló. Cali es otra gracias a los Juegos Panamericanos de 1971 y a la visión de Carlos Llero Restrepo y de su ministro caleño y de la gente de la ciudad de Cali miren lo que se consiguió. Una Cali nueva y distinta y eso era lo que venía para Barranquilla y eso es lo que frustró la incompetencia la inhabilidad la incapacidad de manejo de un gobierno que no entiende cómo son las cosas. Pues don Luis Fidel Moreno muchísimas gracias por recordarnos esta historia porque la gente tiene que saber que aquí tuvimos Juegos Panamericanos la mayoría de los colombianos no había de hoy no había nacido entonces esto hace más de 50 años pero sí impacto que impacto en todos los órdenes impacto positivo creativo no ¡Gracias!